Este tema va dedicado a aquellos que les gusta el buen fútbol. Solo pensaba una surda inigualable, como pulga imparable. Él sabía que podía y nunca se rindió. Por eso te digo, me sigo querido, por esta locura de ser argentino. El pueblo te canta hoy, hagamos lío, encarando al arco con pasión y corazón, gritando un gol. Y te fuiste para España, a conquistar la madre patria, y Rosario siempre estuvo dentro de tu alma. La casaca del más grande, vos la usaste y no pesaba, siempre humilde caminaba. Por eso te digo, me sigo querido, por esa locura de ser argentino. El pueblo te canta hoy, hagamos lío, encarando al arco con pasión y corazón, gritando un gol. El pueblo te canta hoy, hagamos lío, encarando al arco con pasión y corazón, gritando un gol. El pueblo te canta hoy, hagamos lío, encarando al arco con pasión y corazón. El pueblo te canta hoy, hagamos lío, encarando al arco con pasión y corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.